qué pasa verita muy buenas a todos estamos aquí en otro nuevo capítulo assassin creed unity y bueno parece ser que este ya es la última bueno la última no la penúltima secuencia de esta maravillosa historia secuencia creo que empezamos ahora la secuencia 11 a ver cómo empieza a vale pues yo creo que era esa la misión nos manda aquí a donde está toda la hermandad de asesinos y bueno recordar que en la anterior misión pues hubo daño en un año en corazón ni no lo digo por la pérdida de la cabeza de luís 16 sino por la declaración del is que quiera que no yo creo que arno le ha afectado le ha afectado y bueno aquí tenemos la misión bueno estos dos señores quieres a no pues mira secuencia 10 recuerdo 3 interrogatorios del consejo venga vamos a ver cómo es el interrogatorio habrá que pegarle a ver no hablan tío y con mis super mega plumitas que no me las quito para nada qué demonios ha ocurrido hoy en la plaza de la revolución germen estaba allí y conozco sus planes tenéis que ordenamos dejar la investigación a cargo de otros sí pero escucha sí pero escucha ese es el respeto que demuestras a la hermandad sabía que pasaría le advertía mirabó que estabas obsesionado con tus vendetas por esa razón me uní a la hermandad sí no por compartir nuestros ideales o sentir la llamada al servicio sino por venganza no por redención llámalo como quieras has desacatado las órdenes de este consejo muchas veces perseguido objetivos sin aprobación y hecho caso omiso al credo siempre a la luz de estas acciones me veo obligada a convocar un voto de expulsión en serio maestro a favor como maese quemar a favor hostia que me expulsan colega arnaud dorian estás petado serás despojado de tu rango y tu título por la presente quedas expulsado de la hermandad de parís ¿estáis bromeando? escuchad sé lo que está haciendo germen puedo detenerlo la decisión del consejo es definitiva ya puedes marcharte hostia puta en serio tío ¿y ustedes que coño miráis? bueno pues empieza bien esto o sea nos echan tío de la hermandad colega en verdad llevan un poco parte de razón porque siempre estamos haciendo o sea siempre estamos que dice no no sigas en este caso y arnaud pues con el hambre de venganza que tiene pues sigue ahí dale que te pego ¿sabes? ahí matando y le da igual de todo pero tío para echarme tío no sé ahora que va a pasar se unirá a los templarios tío eso puede ser el puto caos no hombre no creo bueno ya empecé yo a sacar mi hipótesis hostia tío pues me he llevado una una sorpresita no sé ustedes pero yo sí que no me lo esperaba hostia madre mía ahí con pintadas y todo 1793 Versalles 4 de junio el pobre tío se habrá harta de vino el colega maldición ahogando las penas tío en el alcohol aquí está la ropa ¿no? ¿dónde estará? no, no busca la ropa Arnaud está perdido este tiene un rezagón que vamos ni él mismo se lo cree 12 horas antes vaya pedo que tienes colega vete de aquí ahora mismo pero fuera ya has causado bastantes problemas hoy bien ya conseguiré vino de alguna otra forma hostia fuera vino llevaba yo de razón roba algo de vino como mola a tomar por culo y punto y se acabó tía puta porque esto tiene que estar súper borracho porque vamos a tomar por culo también aquí esto lo hacemos en plan rapidito y punto y se acabó joder no colega vale de perita la tajada que lleva colega pensaba que había por aquí una ventanita para entrar pero me estoy dando cuenta que aquí ventanitas hay más bien pocas no habrá que entrar por debajo tío pero claro por debajo esto es el puto caos mira ahí hay una ventanita pero claro ahí hay uno que está mirando siempre ¿lo veis? está solo así que creo que mira un momento falso patriota tía puta oh yo 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 madre mía madre mía madre mía hostia no tengo ni medicina colega me ha pillado me ha agorralado tío me ha agorralado hostia puta joder tío una de dos o los enemigos están machetados o no veo un carajo porque se pone la pantalla así en modo gris o soy gilipollas soy malísimo bueno chavales va a parecer que es la primera vez que hago esto ¿vale? pero no o sea aquí esto lo he estado haciendo varias veces pero siempre me descubren tío siempre y he muerto aquí por lo menos unas 5 o 6 veces y obviamente no iba a poner todas las veces que muero porque ibas a y es que abandonar ahí hay de ver el vídeo seguro porque diría y vaya gilipollas así que nada espero hacerlo ahora bien pero vamos tío me han matado 5 o 6 veces colega que aunque ustedes veáis que esto es muy fácil no sé qué me pasa tío que se me atraganta esta zona colega a ver hasta aquí todo bien vale joder ya me va a ver otro gilipollas tengo mejores cosas que hacer sí sí mejores cosas pero no vengas para mí porque no quiero el puto cajo aquí tío mira aquí hay un coleccionable no vengas para acá tío no vengas no vengas no vengas así sí vale tengo que robar el puto vino colega cada vez que uso el triángulo tío madre mía chaval de la que más de la que más arriesgado joder joder otra vez igual colega aquí nunca ha llegado pero me va a hacer pedacitos joder perra perra joder perra bueno y porque se queda así en modo borracha bueno pues no está nada mal uff menos mal colega menos mal porque ya pensaba que iba a llamar a todo el mundo y digo otra vez el puto caos detrás de esta puerta que hay tío vamos a robar el puto vino ya y nos vamos de aquí ya colega porque este está lo mismo tío jajaja ahí coge el puto vino y se va como si nada ¿sabes? puto arno colega ajá vale o sea todo todo lo que he liado para eso madre mía vamos que es que ayer por la noche quizá lo dejé allí hostia puta otra vez habrá que hacer eso tío espero que no espero que no porque madre mía me he llevado un tiempo bastante curioso aunque ustedes penséis que lo he hecho a la primera no 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 o sea no miento lo he intentado lo he intentado lo siento chicas tengo prisa bueno hay menos gente ahora ¿no? en mi impresión parece parece ser que ya la gente estaba como más reventada madre mía tío porque le pegas tío ¿qué te pasa? esta señora que siempre va como repartiendo papeles es como un periódico que es como creo que también son coleccionables bueno espero que no haya nadie colega ahí hay algo robo pero es que no se ve bien tío hombre yo no lo quiero matar pero ¿por qué no entras por la ventana tío? vale otra vez tú por dios ¿no tuviste suficiente anoche? no yo solo el reloj de mi padre ¿lo has visto? no vi nada pregunta a los cuatro con los que peleaste idiota cierra los oídos ahí intentando recordar la que lió el puto Arno colega cuidado mejor no lo hagas púdrete viejo hostia ¿en serio tío? a tomar por culo venga el siguiente a ver tú eres el siguiente tío puta ¿ha pasado? ah vale que me tienen que pegar supongo ¿no? a tomar por culo hostia ¿estás seguro que me vas a robar reloj colega? ¿en serio? mirá el plumitas ¿dónde va ahí colega? el plumitas va ahí vamos lo voy a poner como un pato uy mira tú ¿dónde está tu jefe? ¡oh mierda! no vuelve aquí hostia este yo creo este se va a merecer ahora una sovita de las ricas ricas ¿eh? sí, sí corre corre Willy adiós ¿dónde está tu puto jefe? que lo voy a matar al cerdo ese al plumitas al plumitas verá dónde va ahí el plumitas ¿dónde? ¡el palacio! ¡están en el palacio! gracias ¡híjate! eso te pasa por gilipollas hostia madre mía no tiene una cara de cabreado colega que a mí no me gustaría pasarme con él ¿eh? hostia puta bueno pues nada pues a ver qué palacio está viejo puta se ha llevado el reloj tío ahí como si nada si ya va con uno malo en vista al matón ahora parece ser que cada vez que usamos el triángulo le duele como la cabeza tío en mi imaginación mira 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 ahí ya lo hemos visto menudo botín menudo botín ¿no? tú ya no vas a ver más botines ¿y por qué te quedas ahí bugado? vale y tú tampoco ves más botines vamos a sacarlo un poquito ricamente bueno hay que decir que ya soy soldado de élite ya soy más profesional ahí arriba a la izquierda lo veis de perita lo veis tío vale el pavo está ahí en el suelo hostia puta me cierran las ventanas son unos hijos de puta porque claro me han cerrado las ventanas sí cogedlo todo mucho mejor darle cobre a los granjeros aquí estoy matando adiestro y siniestro y además es que no se ve bien o sea yo creo que es porque como claro me han perdido la he perdido como digamos el poder o sea el poder lo de la hermandad me han quitado las habilidades tal y cual entonces ahora ahora no sé por qué me sales tan finos ahora pues cuesta más tener los los del poder de concentración tal y cual vamos 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 hostia puta este ha ido a saco por sorpresa sí me vaya a pillar usted también seguía adiós anda que me vaya a pillar mira ese ese se ha quedado aquí ahí pidiendo ahí como diciendo sálvame adiós tú también por gilipollas quiero mi reloj esto oye eso que es tío oye ah mira vale está recordando colega sí 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 hostia pues no había caído tío es verdad esta es la zona en la que Liz se va con el o sea que se va que yo recuerdo que dije lo de la zona oscura tal y cual bueno chavales antes de nada vamos a hacer una paradita y ahora seguimos a ver este es el gordaca este tan solo que pueda uno menos uno menos he dicho y punto y se acabó adiós orinale y tú por entretenerte mira ahí el cochinito que lindo esto no va a llevar por la mala vida eh he perdido al 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 hijo puta al que hay que matar al líder de la banda aquí debajo es que claro no creo veis o sea que hay que tirar por aquí a cojones pero como vea ahí la chica pidiéndome super mega ayuda pero pues creo que es por aquí eh a ver si ese señor pasa por aquí debajo y le hago un surprise a la faja joder colega pero si yo creo que tenía lo de la muerte doble tío bueno por lo menos que no me no me llames a mucha gente y así te doy aquí por el culete a ti solo hostia puta adiós aquí que te pasa aquí tienes al cerdo soy un poco troleadita del juego eh porque vamos que le robe que se quede ahí tan como diciendo me da igual de todo uy 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 que vale uno menos joder maldita sea porque te das la vuelta cuando no te la directas eso te pasa por dártela y ahora por dónde por aquí ¿no? ¿o por aquí hemos venido? no madre mía tío es verdad recuerdo que esto al principio era súper bestial joder joder es que estoy por no darle más al triángulo cada vez que le di al triángulo me deja esto vamos adiós 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 vale aquí será la cena de chiquitito supongo no puedo acompañarte padre valor hijo que grande esta cena es súper preciosa que era del principio nada de explorar nada de explorar mira ahí lo tenemos encuentra hostia que ha pasado ah vale blanco asesinado muerte por envenenamiento extremista a ver a ver como lo podemos hacer uno ya ha caído tú también y voy a matar a tomar por mi reloj nada si he matado dos cerdos no tenéis a vuestros novios ahí que os salva que me voy a arrepentir pelea como un hombre cerdos huyo bueno este pues este que es el más chulito adiós traidor ni traidor a tomar por culo y encima te voy a robar bueno pues parece ser que aquí ya está nuestro señor reloj ahora para que no lo tenga adiós es que la ha matado y tan solo matarlo ya dice mi reloj el puto pluma concéntrate va joder parece que está de coca hasta los ojos joder está pasando mal eh con su supermedia del madrid mira marci vaya pintas algo me dice que vienes buscando un favor como te atreves a decir eso después de desaparecer dejaste muy claro que ya no necesitabas mis servicios para ni se te ocurra hablarme así y que quieres que te diga encima no discúlpame por no dejarte morir perdóname por preocuparme por ti más que por matar a germen pensaba que queríamos lo mismo yo te quería a ti no puedo soportar que mi irresponsabilidad matara a tu padre todo lo que he hecho hasta ahora ha sido para enmendar mi error y prevenir que vuelva a ocurrir claro que si sin palabra guapa hostia puta qué pretendes que haga yo ante eso el Arnaud al que amo no me habría hecho esa pregunta qué grande colega sé que no eres así vuelvo a París ¿quieres venir? contigo hasta el fin del mundo mi herma debo hacer una última cosa de acuerdo voy a organizar el viaje ten cuidado bueno pues parece ser que se reconcilian que no te cojan pero vamos las palabras las palabras de Lee fueron bastante duras pues nada chavales muy un capítulo muy bonito me ha gustado mucho este capítulo secuencia 11 capítulo o sea secuencia 11 recuerdo uno me ha gustado mucho porque ha sido muy bonito en plan aquí cuqui el final o sea consigue Arnaud su regalo bueno su regalo su reloj y parece ser que ya se ha aclarado todo con Elise bueno pues parece ser que van a volver a París para allá porque parece ser que el Germán que el Germán el gilipollas ese de turno está ahí con la guillotina a diestro y siniestro ahí a tope a cortar cabecitas maldito cerdo y bueno secuencia 11 ya o sea nos queda una secuencia ya para terminar el juego parece allí cuando empezamos me está gustando mucho este juego no sé a ustedes pero me está gustando bueno por fin tenemos ya nuestro super mega trajecito ahí como cierra los puños colega otro guillotina más eso que es tío manzanas mira en que lío nos has metido ahora callad ahí dentro ajá así que a esto ha llegado Francia mira este los parásitos exprimen la revolución hasta las últimas ese también le tengo otras ganas colega madre mía bueno por fin voy a tener que matar puto gafotas le tengo unas ganas pues nada chavales si lo voy a dejar aquí lo voy a dejar aquí antes de matar al puto gafotas porque es un cerdo y me lo tendré que pensar muy bien a donde tengo que ir así que nada chavales ya creo que el capítulo se ha hecho bastante largo espero que os haya gustado bueno el fin de Assassin's Creed Unity se acerca podremos matar Germain mataremos ahora al puto gafotas al toca pelotas de turno así que nada nos vemos en el siguiente vídeo espero que estéis como siempre un abrazo para todos y nos vemos en el siguiente vídeo chavales hasta la próxima chavales